Mucha valentía, mucha fuerza para mi amiga en allí, y mi familia de hecho. ¿Qué ha pasado con las más de 80 familias que fueron afectadas por la explosión de cilindro de gas aquí en el sector de Villaplata? ¿Cómo han reconstruido sus viviendas? Y si las autoridades están realizando los controles debido a estos expéndidos de gas, estas y otras informaciones. En el presente informe hablaremos para poder indagar sobre esta problemática generada el pasado 1 de octubre que se cumple en tres meses. El tiempo lo cura todo, esta es una frase muy común dicha en medio de las dificultades, pero para las familias de Villaplata el tiempo no ha estado a su favor, pues para ellos recordar este 1 de octubre de 2022 es pensar que aquel día estuvieron a punto de perder la vida. Pues ese día fue un día muy triste, un día muy, una cosa muy dura por las personas que perdieron la vida, por las niñas más que todo que subieron esos inconvenientes, y que no, fue una tragedia que nos lastimó a todos, a unos más que a otros, pero sí nos lastimó a todos, fue una cosa que nunca iba a haber pasado, pero usted sabe que las cosas pasan a veces. Han pasado tres meses y poder reconstruir sus viviendas no ha sido sencillo, porque las heridas que ocasionaron estos pequeños cilindros de hierro no los podrá borrar tan fácil. A pesar de los esfuerzos de los mandatarios gubernamentales, no se han podido subsanar completamente las necesidades de las familias. En estos momentos terminamos de entregarle a 14 familias aceptadas materiales de construcción que tuvieron un valor de 104 millones de pesos para que ellos vuelvan a restaurar sus viviendas. En medio de esto, esta comunidad se pregunta si a futuro podría suceder una tragedia similar. Se preguntan qué están haciendo las autoridades frente a lo prometido y frente a las necesidades y cuáles han sido los controles ejercidos en el distrito. Ante esto, obtuvimos una respuesta por parte del Subsecretario de Gestión del Riesgo y Desastres. La Secretaría de Espacio Público, la Secretaría de la Interior, la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y los organismos de socorro han conformado un bloque de búsqueda de esas bodegas clandestinas. Podemos dar un balance en estos momentos que van más de 400 cilindros incautados. En estas fechas de sembrina, esta familia solo esperan que en el 2023 puedan vivir el sueño de compartir y sonreír con sus seres queridos.